Bueno, ¿con quién hablamos? ¿Aló? Sí, buenas, Marcos. Buenas. Buenas, ¿cómo está usted, señora? Yo quiero que usted le une una consulta. Sí, ¿cuál es su pregunta, señora? Bueno, yo llamo y hago consultas. Pero es lo que me está pasando. Estoy viviendo en un edificio que tiene... Yo tengo control de renta. Ajá. Y el dueño ha puesto a un individuo que es muy malcriado. Tuvo problemas la vez pasada con dos vecinos. Yo salí por la bulla, me acusó a mí, llamó al dueño la segunda vez, comenzó a gritarme porque no cerraba bien la puerta y era mentira. Esta tercera vez se pusieron, no es moqui, yo no estaba fumando, pero saqué un grile pequeño y él comenzó a gritarme. El dueño llamó y le dije, ok, está bien, pero me llamó la policía y pues yo le dije al dueño de que por favor de que parara, de que usted me esté gritando porque yo soy una persona, no soy joven, pero también es una persona que parece más homeless que lo ha metido ahí para arreglar, ¿no? Sí. Pero no me respeta. Entonces ayer a la policía yo le dije que por favor que ese señor parara de estar molestándome, de estar gritándome, porque yo no lo voy a permitir. Entonces lo que pasa es lo siguiente, de que en el sitio donde están viviendo es ilegal la parte de abajo, pero en el sitio el señor, perdón, el dueño, su amigo es el manager del sitio, por eso que hasta ahora no están llegando a ver la parte de abajo, es decir, no deben de vivir abajo. Ok. Sí, ¿y cuál es la acusación? ¿Cuál es lo que pasa aquí? Él me está molestando. Ok, pero déjame preguntarle, cuando la está molestando, ¿usted piensa que la vida suya está en riesgo? No estamos hablando de riesgo, estamos hablando de que yo no hago nada y él comienza a gritarme, yo ya hablé con el dueño, al comienzo estaba bien, me dijo que iba a hablar, pero parece que ahora el dueño está confabulado para hacerme la vida imposible. Y querer sacarme, porque estaba pensando, querer sacarme de esa forma para que él suba la renta a otra persona. Ok, la cosa es esto, obviamente si usted, si ella, si la persona la está acosando, no acusando, pero acosando a usted, la primera parte, el primer paso que se tiene que tomar es que tiene que primero llamar a la policía para reportar el incidente. Ahora, si esto continúa, es posible que usted pueda ir a la corte civil, a la ventanilla civil en la corte civil, para pedir una orden de restringión. Ahora, si la persona continúa a molestar después de que un juez le dé a usted una orden de restringión, ahí le pueden presentar cargos criminales a esa persona por desobedecer a la corte. Y si esto está pasando en la noche, si está haciendo gritos ahí en la noche, es posible que le puedan presentar cargos bajo el código penal de sesión 415, que es por disturbiendo la paz. Y eso sí es un delito. Bueno, pues la mejor de la suerte, señora. Yo soy el abogado Alexander Cross. Nosotros somos abogados de defensa criminal. Le ayudamos a las personas que han sido arrestadas y acusadas por haber cometido delitos. Si alguien en su familia o si un amigo suyo ha sido arrestado o acusado, llámanos para hacer una cita gratis. Llámenos para hacer una cita. Ese número es el 1-800-530-1800. Estamos aquí en toda la área de Bahía. 1-800-530-1800. Y como siempre, por casos criminales, casos penales, damos la primera cita gratis en nuestra oficina. Siempre estamos aquí todos los martes y viernes a las 12 y 35, respondiendo a sus preguntas con respeto a los casos penales. Y también nos pueden hacer preguntas en nuestra página de Facebook Live. Doctor Alex, abogado de nuevo, 1-800-530-1800. Bueno, vamos a estar llamando a Telefónica, pero ya fue la...